Tienen secuestrado a México, esa es la realidad, México está secuestrado por los mismos de siempre. Todo lo que estamos viendo ahorita es pan y circo, pan y circo, es un show, y muy malo por cierto. Decían de mí, el actor que quiere ser presidente, es que los actores son ellos, y muy malos por cierto, muy malos. A cada grupo le dicen lo que quieren escuchar, a las feministas tranquilas, todo va a estar bien, a los Provira tranquilos, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a dialogar. A los otros tranquilos, aquí estamos para ustedes, no, pues así no se puede, es mentira, es mentira. Y nos hacen creer que hay democracia, nos quieren hacer creer que hay democracia, lamentablemente muchos han caído, muchos han caído. Y por eso me difaman a cada rato, Eduardo, Eduardo está vendido, Eduardo lo compró Morena, Eduardo es un, ¿qué más dicen? Va a dividir el voto, Eduardo esto y Eduardo el otro, ya no saben ni qué decir. Puras frases inventadas, diseñadas para golpearme, para desprestigiarme, para quitarme fuerza, es al revés, ¿eh? Fortalecen, fortalecen más a nuestro movimiento y nos pegan por todas partes, por todas partes. ¿Por qué reza el rosario? Usa la religión para temas políticos. Ayer lo dije muy claro, Dios va conmigo a todas partes, a todas partes. Yo no puedo dejar a Dios ahí encerrado en mi casa porque no quiero que piensen que yo uso a Dios. Dios, Dios va conmigo y debería de ir contigo a todas partes. Así de sencillo, así de simple. México no anda bien. México no anda bien. Lo tienen secuestrado los mismos de siempre. Son los mismos. Se reparten el pastel cada seis años, como si eso fuera México. Un pastel de poder. Y se reparten ese poder cada seis años, como mejor les plazca. Entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pareciera que, pareciera que no hay nada que hacer. Y entonces pierdes la esperanza. Y entonces entra el miedo. Y ya vulnerable, eres manipulable. Muy manipulable. Dios no se equivoca. Dios al centro y sin miedo, haciendo lo que es correcto y poniendo nuestra confianza absoluta en Dios. El hombre, repito, el hombre da la batalla, solamente Dios da la victoria. No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Ese es nuestro éxito.